bueno este es el primer vídeo que grabó esta forma este quisiera hablar de que bueno hemos llegado a los 10 suscriptores estoy muy contento voy a ser muy honesto yo cuando abrí el canal en un principio bueno no pensaba subir las cosas tampoco pero aquí tenemos esta placa conmemorativa de los 10 suscriptores tiene un buen diseño para la de los 100 suscriptores va a ser a color la placa que bueno si le escribí aquí en esta corrida porque ya se me hacía un poco complicado escribir esto a las 2 de la mañana pero bueno sería como decirlo estoy muy contento de esto también recuerdo el primer suscriptor o sea bueno no me acuerdo el nombre de quién es pero sí me acuerdo que fue porque le recomendé una canción en un vídeo habían pasado un vídeo con unas canciones ahí de metal heavy metal no sé si no me acuerdo entonces yo caí en los comentarios y le recomendé que escuchara una canción de la banda Sabato se las voy a dejar aquí arriba en la esquina creo que llamaba la guerra guerra bueno así bueno gracias por ver mi vídeo y bueno eso es todo nos vemos en un próximo vídeo chao y y y